Música ¿De qué vale una fe sin obras? Cuando es temporada de verano, el viento sopla muy fuerte. Y cuando viene la lluvia, sentimos mucho frío. Y cuando llueve muy fuerte, el salón se inunda mucho de agua. Entonces te cuento sobre nuestro proyecto. Música Construcción de cubierta faltante en el Hogar San José, que se construyó y se sostiene con la ayuda generosa de muchas personas, de todos ustedes. Este hogar está ubicado en la provincia de Loja, en el Cantón Calvas, en la ciudad de Cariamanga, en Ecuador. Alberga 49 residentes, adultos mayores, en situación de vulnerabilidad, algunos con un grado de discapacidad bien alto. Ellos tienen que permanecer en un único salón, en el cual en este momento falta una parte del techo. Este proyecto se va a construir igual que todos los demás, con la ayuda generosa de las personas que nos colaboren. Tiene un costo de 6 mil dólares. Ya hemos recibido una parte para iniciar, pero queremos iniciar este proyecto y terminarlo antes de que inicie la temporada invernal, porque ahí es donde los adultos mayores la pasan más mal. Contamos con su generosa ayuda, como siempre. El número de la cuenta aparece en pantalla. Cualquier ayuda, ya sean un dólar, cinco dólares, mil, lo que quieran, será bien utilizado y bien empleado para el bienestar y la alegre permanencia de los adultos mayores en el Hogar San José. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, más pequeños, a mí lo hicisteis. Yo ya lo hice. ¿Y tú? ¿Te animas a colaborar? Ayúdanos a compartir esta campaña para que otras personas se unan a esta noble causa. Juntos tú y yo, juntos tú y yo, juntos tú y yo. Juntos tú y yo, juntos tú y yo, juntos tú y yo. Tantos necesitan un nuevo amanecer.